Fue la siesta del 23 de noviembre del 2008. Uno de los obreros que limpiaba las parrillas del canal que atraviesa la usina de la empresa Electrometalúrgica Andina, vio un extraño bulto entre la basura. En eso que procuraba retirarlo, abrió grandes los ojos y quedó paralizado. Porque aquello que removía no era una bolsa de basura. Se trataba de un cadáver flotando en el agua. Los bomberos y los policías de la seccional 30 retiraron el cuerpo del interior de ese tramo del canal Ingeniero Quiroga, también llamado Canal del Norte, en Chimbas. Y luego pudieron determinar que el cuerpo pertenecía a un joven de no más de 30 años. Pero no se sabía quién era. Solo vestía una chumba verde y la media del pie izquierdo. Por lo demás estaba completamente desnudo. Lo que llamó la atención fue que sus párpados y sus labios estaban hinchados. Evidenciaba un corte en la frente y moretones en otras partes del cuerpo. Claro que las heridas podían ser producto del arrastre y de los golpes contra las paredes del canal o la parrilla de la usina, especularon los policías. Pero también surgió la sospecha que la víctima recibió una brutal paliza y luego fue tirada al canal. Los interrogantes abrían paso al misterio. Misterio que empezó a revelarse recién al otro día. Fue la mañana del lunes 24 de noviembre. Estela Sarmiento, que buscaba a su hijo desde el domingo en la tarde, fue a la comisaría y más tarde tuvo que ir a reconocer el cadáver en la morgue judicial. Aquel joven, hallado en las parrillas de la fábrica de carburo, era su hijo, Cristian Basilo Sarmiento, de 26 años. El resultado de la autopsia arrojó que el joven había muerto por asfixia, por sumersión o se ha ahogado. Y quizás para no alarmar, los investigadores aseguraron que el forense señaló que las heridas que presentaba eran consecuencia de aquel arrastre en el agua. Pero la familia no lo creyó. Mi hermano estaba desfigurado, irreconocible. No se va a hacer eso con una caída o con el arrastre de un canal. Afirmó uno de los hermanos del joven. Es que estaban convencidos que realmente lo habían molido a golpes. Los policías y los investigadores judiciales sabían que esto era así. Cristian Sarmiento tenía las huellas de una feroz golpiza. El forense certificó esas lesiones solo que ellos no lo querían decir públicamente. Fue así que empezaron a trabajar el caso como un asesinato. La sospecha fue que le dieron una paliza que lo arrojaron al agua posiblemente inconsciente y murió sin que nadie pudiera auxiliarlo. Después los familiares contaron que la madrugada del domingo Cristian estuvo en un cumpleaños de 15 en su barrio que a la salida se retiró con tres amigos y eso permitió en cierta medida a los policías ir construyendo los últimos momentos de vida del joven. Lo que se estableció según los testimonios en la causa fue que Sarmiento junto a sus amigos fueron a un kiosco para seguir tomando pero el negocio estaba cerrado. Los otros se marcharon y entonces el muchacho regresó a la casa del cumpleaños. Allí se encontró con otros jóvenes y pidió prestada la bicicleta a uno de ellos que luego se reunió con Ovidio Aguilar una persona que lo invitó para que fuesen a la plaza de Villa Observatorio y así lo hicieron. Y en ese lugar se toparon con Miguel Ángel Junio Pizarro Alberto Florencio El Ruto Gallardo y Víctor Matías Molina todos ellos conocidos ahí del barrio pero no tan amigos para Sarmiento. Según la reconstrucción Aguilar saludo a todos mientras que Cristian permaneció callado estaba incómodo y fue en ese momento que Junior Pizarro le dijo con vos tengo que hablar porque hace unas semanas atrás ambos habían tenido un enfrentamiento. Es que por aquellos días el hermano de Cristian había sido atacado por Pizarro y otros jóvenes en la puerta de un boliche de marquesado. La versión fue que le pegaron de atrás y le robaron el celular y la billetera y cuando Cristian se enteró de esto salió a buscar a Junior y quiso cobrar revancha con una botella rota en la mano. En esa oportunidad intervino el roto Gallardo que salió en defensa de Pizarro y le largó un tiro a Sarmiento y lo correteó. Según estas declaraciones de ahí en más Junior Pizarro había prometido vengarse de Cristian. Y esa mañana del 23 de noviembre del 2008 se le presentó la oportunidad en ese encuentro en la plaza de Villa Observatorio. después de ese con vos tengo que hablar los dos se separaron del grupo y caminaron por la orilla del canal de acuerdo a la versión oficial. En ese relato dicen que Sarmiento y Pizarro se trenzaron a golpes que el primero de ellos tiró el suelo al otro y se le subió encima. En ese instante se metió el roto Gallardo que al ver que Junior iba perdiendo le propinó una trompada en la nuca a Cristian y lo lanzó a un costado. Ese fue el final de Sarmiento según la conclusión de los investigadores. Porque Gallardo y Pizarro comenzaron a pegarle por todos lados. El joven permanecía indefenso y en el suelo. Molina aseguró que intentó frenarlos pero sus dos amigos ordenaron que se marchara. No quiso problemas él tal vez así que se retiró. Igual que Ovidio Aguilar que supuestamente ya se había alejado. La palicia habrá durado unos segundos o unos minutos. cuando Sarmiento ya estaba sin fuerzas y entregado lo tomaron del cinto y del brazo y lo arrastraron hasta que lo lanzaron al caudaloso canal. y ahí la correntada llevó al muchacho directo a la muerte. Dos horas más tarde encontraron su cadáver contra la parrilla de la electrometalúrgica andina. Si fue así o no es lo que contó Molina que se convirtió en el testigo clave de la causa. Pero no fue lo que sostuvo al principio. En un primer testimonio ese joven involucró a un conocido regenteador de prostíbulos a sus dos hijos y al propio Ovidio Aguilar. Incluso llegó a decir que el ataque fue en otro lugar que cargaron a Christian Sarmiento en un auto de uno de ellos y que luego arrojaron su cuerpo al canal. Eso derivó que el 4 de diciembre del 2008 la policía realizara una serie de allanamientos que terminó con la detención de Gallardo, Pizarro, Aguiar y esas otras tres personas. Lo cierto fue que Víctor Molina siempre estuvo amenazado de muerte por sus declaraciones. Él lo contó. Aseguró que esa mañana Gallardo le dijo no contés nada o a vos y a tu familia y va a pasar lo mismo. ¿Me entendés, no? Agregó que a la noche Gallardo y Pizarro lo fueron a buscar a su casa y lo llevaron a un pool donde le reiteraron la amenaza. Molina que había mencionado como parte de la trama del asesinato a otras cuatro personas más al tiempo se retractó. Afirmó que mintió en su primer testimonio porque el roto Gallardo y el junior Molina lo presionaron para que involucrara a esos hombres. eso generó ciertas dudas pero no se pudo sostener la imputación contra ellos. Fue así que a principios de febrero del 2009 el juez Agustín Lanziani ordenó la libertad del propietario de los prostíbulos de sus dos hijos y de Aguiar. Alberto Florencio el roto Gallardo de 42 años y Miguel Ángel Junior Pizarro de 23 en cambio fueron procesados y quedaron presos como únicos autores del delito de homicidio agravado por la legocía. En octubre del 2010 los dos se sentaron en el banquillo de los acusados en la sala 2 de la cámara en lo penal y lo correccional. La acusación fiscal se basó principalmente en el testimonio de Víctor Molina. Para los jueces el móvil del crimen fue esa disputa ocurrida semanas antes entre Sarmiento y Pizarro por el robo del celular en el que también participó Gallardo y que dejó en estos el ánimo de venganza. Los jueces Ernesto Kerman Juan Carlos Peluc Noguera y Félix Herrero Martín coincidieron que no se configuró un agravante de alevosía. Aún así condenaron a 20 años de prisión Alberto Florencio el roto Gallardo y a Miguel Ángel Junior Pizarro en el penal de Chimbas. En el fallo dispusieron que se investigara a Ovidio Aguiar y a otra persona por posible falso testimonio como si también las amenazas contra el testigo Molina. y lo último que se supo con respecto a esta historia es que Gallardo y Pizarro ya están gozando de las salidas transitorias de la cárcel. ¡Gracias!